Sonis te han dominado un tanto ¡Noooo! ¡Maldición! Buenas banda, y si me han dominado en un tag, pero bueno no tengo nada que hacer así que, como no tengo a nadie que me lea las preguntas las pondré en pantalla así que espero entiendan. Pues lo conocí gracias a algunos gameplays de Sonic, ya saben los oficiales que están en Youtube, y pues ahí es donde lo conocí XD. No me acuerdo bien pero la última vez que jugaba con él fue en el Sonic Dash, y digo jugaba porque borre Sonic Forces y el Dash por temas de espacio. La verdad si tengo opinión sobre él y es que si es un buen personaje la verdad. Estarán los dominados en los comentarios porque al chile me da hueva ponerlos en pantalla, así que adiós y recuerden tomen agua.